La consigna del evento, nosotras hacemos cultura, era esto, hacer visible a todas las mujeres que trabajamos tanto en la gestión como en la producción de distintas actividades culturales. Y bueno, acá estamos en el evento, lo estamos pasando hermoso, vinimos con el mercado cultural por supuesto, pero bueno, así se dieron un montón de actividades con todas las mujeres, o muchas de las mujeres, mejor dicho, de la ciudad que participan en estas actividades. En el mercado la verdad que somos bastantes mujeres, la mayoría y también muchas sostienen la economía de sus hogares y bueno, también poder acompañar a las compañeras sabiendo y valorando todo lo que implica también su oficio. Ha sido una fecha que la hemos trabajado todas a voluntad, con el apoyo por supuesto de la subsecretaría y de la municipalidad que nos permite la apertura a estos espacios, que no son tan comunes y que deberían serlo. Así que una jornada que empezó a las 4 de la tarde, que sigue, que estamos muy felices todas de encontrarnos, de compartir, de visibilizar el trabajo en el marco de todas las actividades que está realizando la municipalidad por lo que sería el mes de la mujer. Teníamos miedo al viento, viste, del frío, la verdad que tenemos un escenario hermoso y la verdad que por ahí no había tanto para hacer hoy, así que es una gran oportunidad, una gran ocasión para venir y celebrar el mes de la mujer, la lucha, la conquista de derechos y bueno, celebrarnos a nosotras también.